Bueno, primeramente gracias y agradecerle este partido y que hacerlo a Dios y a mi madre y al pueblo de Tinajita y a los profes que me olvidaron la confianza de estar aquí otra vez con mis compañeros. Me siento muy bien, gracias a Dios, y haciendo el trabajo que me piden los profes y seguir trabajando para alcanzar el objetivo. Te vi muy eufórico en esa asistencia que diste para el primer gol. ¿Sabías lo que significaba para ti este regreso al equipo élite y de qué manera? ¿Qué colaborando para que el equipo sume tres puntos el día de hoy? Sí, pensé que no iba a ser fácil, pero con la ayuda de Dios y el trabajo se logra todo, gracias a Dios. Y pues, como te digo, gracias, me siento orgulloso de este gran partido, esos tres puntos, de verdad, y se los dedico a mi madre y a mi familia, en el nombre de Dios. ¿Cuáles fueron las indicaciones del cuerpo técnico al momento de ingresar a este duro partido? Que, bueno, era ante el líder y era como que hubo un envío anímico para ustedes, ya que ellos están jugando Copa Venezuela y que hoy no era fácil para ninguno de los dos. Bueno, lo que me indicó el profe fue llegar y tirarlas todas y ese fue, y encarar, el uno contra uno encarar, encarar y gracias a Dios hice el trabajo y salieron bien las cosas. Muchísimas gracias. Gracias.